Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. La Lupa Araucana El Departamento de Arauca lograron incautar gran cantidad de quesos sin ningún tipo de control. En el video se observa cómo las personas de esta gremiación bajan gran cantidad de quesos de un furgón de placas S.O.O. 153, de color blanco. Era donde se movilizaba el producto hacia el centro del país. El mismo gremio realiza los controles con sus propios medios porque las autoridades del Departamento de Arauca los han dejado solo en el tema de la lucha contra el contrabando. Ellos han conformado un grupo de vigilancia ciudadana en los diferentes ejes viales del Departamento de Arauca con el fin de ayudar a la lucha contra el contrabando porque los tiene en la quiebra. El queso incautado por el grupo de vigilancia ciudadana es puesto a disposición de las autoridades competentes de esta región del país. Más que operativos, ellos lo que han querido es estar pendientes de que las queseras que tienen debidamente organizadas, ellos puedan, digamos, no ser mezclados con los que puedan estar ejerciendo la actividad del contrabando. A través de muchos dirigentes de ellos, nosotros hemos logrado obtener información que nos orienta para contrarrestar este hecho, especialmente en los ejes viales del Departamento. Nosotros les hemos dicho a ellos que solamente hay una autoridad y es a través de la autoridad que se hace el proceso de incautación. Ellos nos han dado información valiosa y ellos hasta el momento, pues, que sepamos, no han hecho ningún proceso de incautación, sino que nos contribuyen, como corresponde como ciudadanos, en el suministro de información. ¡Gracias!